Bueno, hoy estamos aquí en la finca Abirama, en la vereda de Ranchería, municipio de Sesquilé, Cundinamarca, y estamos con Rogelio Prieto. Hola Rogelio, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Clarita, ¿cómo le ha ido? Bueno, cuénteme, yo estoy aquí, aquí arriesgándome, pero esto es maravilloso ver que usted tiene colmenas de abeja. Hola, Sumerre me puede contar, primero, pues bueno, también el proceso, pero ¿qué lo llevó a estar trabajando con las abejas? Pues yo nunca fui como de mucho de apicultura, pero entonces, gracias a un proyecto de adaptación al cambio climático en la alta montaña, entonces, ya este programa llegó para enseñarnos cómo conservar las abejas. Estas abejas, ya uno vino aprendiendo, nosotros antes las veíamos como una plaga, ahora las vemos como un beneficio, tanto ambiental como económico, porque les podemos sacar la miel, el propóleo, el polen, y eso es un beneficio para nosotros, tener estos animales. Además, se mejoran los ecosistemas porque al polinizar diferentes clases de plantas van a llegar millones de semillas, y así vamos propagando las semillas en el ecosistema, y va a haber pues muchísimo más plantas que van a conservar los ríos y riachuelos también quebradas. Bueno, y digamos al ser clima frío aquí, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Le ha tocado duro? Sí, el proceso ha sido duro porque los animales, como acá estamos a 2.900 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, las abejas siempre sufren en la época de invierno. Entonces toca pues, hay veces alimentar, echarles el promotor L, vitaminas y cositas así para protegerlas mientras la época de verano. ¿Y en este momento qué estamos haciendo? Acá en este momento vamos a revisar, a revisar la alza de la miel y nos daremos cuenta qué resultado ha tenido, porque como pues ha estado lloviendo, de pronto pues no va a haber mucho, pero vamos a mirar, a proceder a levantar el cuadro. ¿Cuánto demora una, cómo se llama esta cajita que yo estoy viendo realmente? Esa es alza, una media alza. Sí. Entonces pues la vamos a abrir para, para mirar a ver qué, qué tanto, qué tanto producto hay y así procederemos a alimentarlas más con, con, de pronto alimentarlas o si no dejarlas ahí y quieticas, no sé, no ir a sacarles miel porque pues sería terrible quitarle la, la, la comida, ¿sí? Sí. Entonces vamos a mirar, a ver, pero vemos que sí hay miel, hay buena miel, hay buena miel. Sí, es que sí. Mira ahí, ahí hay buena miel. Y esos huequitos son la cera de la abeja, ¿verdad? Sí, el opérculo. Entonces... Rogelio, su merced sabía que los muiscas cuando hicieron los tunjos, recordemos que los tunjos son los que nosotros llamamos muy comúnmente las piezas que hay en los diferentes museos. Ellos hacían la aleación tumbaga, pero ellos trabajaban la cera de la abeja y con eso hacían como los moldes, diríamos, para hacer los tunjos. Pues la cultura muiscas trabajaba mucho la cera de la abeja y yo me imagino que también la miel. Bueno, quiere decir que desde la época de los muiscas la abeja ha tenido una gran importancia para el subsistir de la humanidad, para la polinización de las flores, como su merced decía. Bueno, ¿y ahí los estás alimentando? En unos cuadritos para que se calmen un momentico mientras hacemos la retoma de... Sí. Entonces, vamos a mirar acá, vamos a espercolar y nos damos cuenta de la miel que empieza a bajar. Esta es la mielecita. Entonces le tomamos la... Oh, mire qué belleza. Y de la pura. Sí, 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 porque acá estamos a 2.900, entonces sí hay buena miel, por lo menos para que se alimenten mientras pasa el tiempo de invierno, porque estos días ha estado muy pesado y ahí es donde... Bueno, Rogelio, ¿y qué le podemos decir a los productores que... Más bien, a la gente que consume la miel y cuáles son los productores que deben conseguir? ¿Y cómo diferencia uno la miel pura de la miel que lamentablemente a veces rebajan, como decimos nosotros? Esta miel, para conocerla, tiene que ser una miel que se va a cristalizar. Sí. En un mes, mes y medio, esta miel, al sacarla el día de hoy, en un mes está totalmente cristalizada. ¿Por qué se cristaliza? Porque no lleva nada de agua y en su conservación natural tiende a cristalizarse. No es azucararse, como mucha gente dice, no, es que al ser azucarada es porque de pronto le echaron azúcar. Eso no es así, porque ella se cristaliza por su entorno natural. Sí. Ah, qué bueno, Rogelio. Pues bueno, muchas gracias. Cuénteme, ¿qué tiempo lleva Sumerse trabajando esto? Yo llevo trabajando con abejas hace dos años y me ha ido muy bien porque vendo mis productos al detalle. Por mayor y al detalle, vendo propóleo, polen y la miel. La miel es lo que más se vende para las personas que vivimos acá. Por ser natural y que no, y ser de alta montaña, entonces hay diversas floraciones que son nativas y entonces pues eso, sale una miel muy beneficiosa. Claro. Y pues el propóleo también lo estamos vendiendo y el polen, el polen sí también, claro. Quiere decir que si yo, si alguien me pregunta, ¿cómo puedo comprar la miel de don De Rogelio? Yo lo puedo contactar con Sumerse. Sí, claro, me pueden contactar inmediatamente. ¿Me dice que Sumerse tiene una página, una promoción de su finca Virama? Pues sí, tengo unos informes en la finca de hoy. Ah, digamos, como tal en página no tiene Sumerse. No, no. No, tranquilo. Entonces aquí lo que hacemos, porque yo siempre pido permiso a las personas a que si yo puedo subir estos videos que grabo a mi canal de YouTube. Yo soy Clara Chauta, contadora de historias ancestrales, y con esto que busco en mi canal, mostrar la gente trabajadora de ese esquilé, gente como usted, Rogelio, gente que ha sido emprendedora, que yo me acuerdo, bueno, nosotros somos muy conocidos, es una persona que aprecio mucho, y alguna vez solo de pronto se pensaba en alguna otra clase de trabajo como la ganadería, pero acá Sumerse ha podido trabajar en su finca muchas cosas, y Sumerse yo veo que es muy joven para todo este proceso de trabajo que ha hecho, pero también va al lado de su familia trabajando, van de la mano todos, ¿verdad? Sí, claro, aquí todos somos apicultores, todos las manejamos, mis hijos ya han aprendido a manejarlas, igual acá tengo un apiario, tengo, en dos años ya tengo 46 colmenas, y pues ahí hemos ido avanzando, esto es de avanzar oficiosamente, y no a las carreras, sino despacio, y las consiguiendo, hay gente que me dice, miren, en mi cabaña se entró una colmena, por allí en un tronco hay otra colmena, pues va uno y les da las, las reubica, y los animalitos, pues ellos ya se adaptan a uno como tal. Algo que admiro es que Sumerse no se pone guantes, ¿no lo pican? No, pues a veces lo pican a uno, pero el mismo organismo ya va cogiendo como esa resistencia, y además uno ya, pues yo las manejo ya sin guantes, lo que no debo manejar es las abejas sin la careta, porque lo pican en la cosa, claro, pero no, de resto sí, yo las manejo así. Pues Rogelio, muchas gracias, este video se la ha subido a mi canal de YouTube, lo vamos a compartir, y qué bueno que mucha gente lo conozca, lo comparta, le dé me gusta, dé sus opiniones, pero sobre todo, que tengamos estos ejemplos para poder producir en nuestras fincas. Yo soy Clara Chautá, contadora de historias ancestrales, espero les guste. Rogelio, muchas gracias. No, con muchísimo gusto y mucho cariño por haberles podido dar este informe.